¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing Yeah, pum, ábreme la caja, yeah, pum, ábreme la caja, pum, pum, yeah, pum, ábreme la caja, pum, pum, yeah, pum, ábreme la caja Nada, ya está Bienvenidos a un nuevo alunos de unboxing, chicos El unboxing de hoy no voy a decir qué juego es, sino que voy a dejar que lo vayáis descubriendo según voy abriendo el juego Veréis que las sensaciones que tuve yo cuando lo abrí, me llegó el paquete, lo cierto es que van a ser las mismas no, pero se van a parecer bastante a las vuestras Yo tampoco sabía de qué iba hasta que fui diciendo no puede ser, la, 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 la Bueno, tengo varias propuestas para vosotros, si queréis que suba unboxings antiguos, por ejemplo GTA 4 Edición Coleccionista, que no se han visto mucho en España Y en aquella época pues tampoco había muchos unboxings Esos y algunos otros que tengo más, si queréis que os suba de nuevo al canal, pues lo dejáis abajo en los comentarios Y like si os gusta el nuevo corte, pero a mí no lo estoy muy convencido Aunque bueno, da igual, aquí lo importante es informar Así que chicos, os dejo con el vídeo, let's go Bueno, ya tengo la GoPro equipada en la cabeza y en modo locutor Y aquí estoy, con esta edición tan fantástica y exclusiva Que solo hay 50 en España Y he podido conseguir, bueno, me la han, digamos que me la han prestado Entonces, aquí tenéis esta caja Que si sois un poco listos ya sabéis de quién es Property of Booker Dewitt Seventh Cavalier Under New Wondie Bueno, la cosa es que si lo abrimos, a ver si a alguien le entra el flash de decir Madre mía, ¿de dónde es esto? Eso es chicos, de Bioshock Infinite Si habéis jugado al juego, aunque ya habéis jugado 10 minutos Ya sabéis de qué va y qué es esta caja Es la caja que le dan a Booker Dewitt, al protagonista del juego Nada más empezar en el barquito Es una edición muy, muy especial Muy difícil de conseguir Digamos que imposible Imposible no, porque la tengo yo Pero bueno, aquí veis que vienen con varias pegatinas Con postales Que bueno, yo las he colocado así En esa disposición Para que parezca como que es la caja Que le dan a Booker Dewitt Con la misma distribución Esto es una telita Que huele muy bien Esa huele muy, muy chavintura Es que sabéis que soy fanático del olor a tinta Y es del profeta Bueno, el profeta, el padre Comstock El padre Comstock Que es, bueno, es el mayor profeta de todos Esta es la llave mágica Que consigue sacar a nuestra amiga De su Trump, de su torre La estatua esa gigante Y aquí tenéis una foto de Elizabeth Ay, qué bonito Y eso es New York City Eso creo que es la Diría que es la ubicación exacta De donde está Columbia O donde está el cohete Que le manda para arriba Bien, esto es una especie De voletín informativo De, bueno, los enemigos Que te puedes encontrar en el juego Y te dice que puedes desbloquear El modo 1999 Que es una dificultad extrema Ajustada a los primeros juegos del siglo XX Bien, aquí tenéis, bueno, la caja metálica Edición especial, que lo flipas Viene con el juego que es para PlayStation 3 Y veis aquí, bueno Qué bonito el diseño Y como siempre voy a saludar Muy bien, muy bonito Muy bonito Bien, continuamos Perdonadme, es que estoy muy constipado De verdad, es un nivel de constipamiento El digno de, vamos De las mayores películas ¿Veis? Mira, aquí tenéis El mando de Apple Que es la primera vez que lo uso en meses Me ha servido para despegar La pegatinita de esto Esto también, chicos Si pudieseis oler Ojalá podamos subir olores algún día a YouTube Así estaríamos ya Haciendo la experiencia completa Y ya prácticamente no tendríais que hacer nada Esto es un diario Pasa que es largo Que flipas Y lo que están transcribiendo Es todo lo que le hacen En un interrogatorio A una de las anarquistas Que quiere, bueno Pues causar la revolución en Colombia Y está muy bien empaquetado La portada está súper bien Y bueno Vamos a cerrarlo Hasta más ver Porque luego estas cosas Ya sabéis Mejor conservarlas Y de vez en cuando Pues cuando te apetezca Las puedes mirar Mejor que se conserven bien ahí dentro Que tenerlas fuera de exposición Porque al final luego nada Y esta es una cosa que me dejaba Antes de guardarlo Y es el medallón Este Que bueno Veis que le dan A nuestra protagonista A nada más que Al llegar a A una zona Te dan a elegir Si quieres el de la jaula O el del pájaro Y no es nada más Que un pendrive USB Con información Del juego Trailer Vídeos Y otras cosas Que ya os mostraré En algún flash O en la review O cuando Ya estoy preparando El walkthrough de Bioshock Y ya lo veréis Y nada más chicos Este ha sido El unboxing Como siempre He añadido unos pequeños Pinos planos Sexys De acuerdo Para que podáis verlo Y disfrutar bien De los detalles De la edición Especial Esta Inalcanzable Es que bonito Todo acabado Y todo Lo cierto Es que envejecido Para que Pues parezca Lo más real posible Y muy currado La verdad El llavero Este En la postal Esta ya sabéis Que de Elizabeth Las pegatinas Que son de esas Que se ponen Por detrás del cristal Pero parece que están Por delante Una cosa muy rara Y esto Bueno chicos Esta ha sido la edición Espero que os haya gustado Y nada más Soy Tony Si me podéis seguir En Twitter Y Facebook Y me podéis seguir Por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós 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 Adiós